Este es el rap de la adopción y de la esterilización Hay que adoptar y no comprar, pues una vida es de salvar Recuerda optar por adoptar y siempre esterilizar Porque la opción es la adopción y la esterilización La raza pura no es mejor y el de la calle no es peor Pues su cariño siempre da, no debes de discriminar Este es el rap de la adopción